Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que perdí por ti Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera de un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antiroto La amargura de lo efímero Porque ella se marchó Amores tan extraños que Te hacen cínico Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden en nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor o placer Cuántas noches lloraré por ella Cuántas tardes volveré a leer Los mensajes que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores Esporádicos Pero en ti Quedaran Amores tan extraños Que vienen y se van En tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Sin saber Si son De verdad Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Cómplices Son amores Problemáticos Como tú Que se esconden Como yo Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Conquices Tan extraños Que viven Negándose Escondiéndose Escondiéndose De los dos Ya sabía que no llegaría Y esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Ya sin ella Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias por ver el video.